La verdad que el nivel, la excelencia, el cariño, el amor que le han puesto a los cocineros, muchos de ellos estudiantes, impresiona. El año pasado la feria tuvo un impacto muy fuerte en la región y en esta oportunidad los organizadores quisieron ir un poco más adelante, convocaron a productores locales, prácticamente todos los productos que se usan en la cocina son productos locales, bajo el sistema tradicional, bajo el sistema orgánico y esos productos son los que utilizaron los cocineros al momento de elaborar sus platos. Para mí han ganado todos y lo que tienen todavía por ganar es el futuro a través de este hermoso trabajo. Nosotros sabemos que las comidas son sensaciones y a cada uno de nosotros nos produce determinadas sensaciones. Yo pude percibir en un plato en particular el sabor del puré que hacía mi mamá. Creo que esto es importante para nuestra ciudad, de esta manera se valorizan los productos locales, las comidas locales y también se recuperan estos lugares de la ciudad y de esa manera también Paraná poco a poco se va transformando o debe ir transformándose en un lugar de referencia, en la zona, en la región, en un lugar de referencia, de creación y de motivación. ¿Qué es lo que encuentran en la cocina? Es la fascinación de los ingredientes, que podés hacer una obra de arte que es efímera, pero más que nada es el placer que encuentra la otra persona, la persona que lo prueba y de pronto lo saborea y le hace remontar al sabor, al sabor de la infancia. Y la idea fue hacer un plato que representara todo o parte de los productos que tenemos en nuestra provincia. O sea, se partió de un pescado noble como es el surubí. La verdad que, no sé, es muy bueno. Ahí con la emoción completa de este momento.